Esta es lágrima que caen por amor, esta es lágrima pernada. Quiero unirlas con un hilo de pasión, con un hilo de esperanza, para que las lleven en tu cuello alrededor, un sentimiento en tu garganta. Para que lleven este regalo de amor, este regalo de lágrima. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!